Dios en la perspectiva. La dan por perdida y mire, la sacaron. Él habla, sí, pero mire, él habla de reforma a la educación, de reforma a la salud, de jurisdicción agraria, de reforma laboral. No sé, Luis Ernesto, si es hora de cobrar triunfos, porque todavía falta la mitad del partido. Pues, Ricardo, si bien no es un triunfo contundente, está absolutamente claro que el ministro Velasco supera la matrícula condicional que puso el presidente a todo el gabinete en julio. Pero recordemos que hacia mediados del año dijo que quien no le diera resultados, él iba a revisar un relevo. Y hay que decir que el ministro Velasco le tocó una tarea bastante, bastante ingrata. Y es que él recibió una bomba de tiempo sincronizada para estallar. ¿Cuál fue la bomba de tiempo? Pues que la coalición la rompió el mismo presidente. Y cuando llegó él al cargo, ya el presidente de la República había roto la coalición. Y entonces recomponer esos pedazos, tratar de pegar esa porcelana rota, era muy difícil. Y en medio de eso, el ministro Velasco sí ha logrado recomponer la coalición. Aquí la prueba de eso es que le votaron la reforma a la salud, a pesar de que es un proyecto impopular, hay que decirlo, y no es un buen proyecto, pero logra aprobar la reforma a la salud. Saca adelante la reforma laboral en un primer debate. Yo creo que hoy va a darle no solo votar ponencia positiva, sino saca varios artículos. Y recordemos que el semestre pasado se había hundido, se hundió. Y ahorita la está sacando, no solo la tiene viva, sino que la está sacando con un nivel importante de consenso. Ayer le votaron 13 de 22 congresistas de la comisión. Le votaron a favor de no hundir la iniciativa, sino de continuar el debate. Y la reforma estatutaria de educación, que es una muy buena reforma, que hay que apoyar, logra aprobarla en primer debate. Entonces yo sí creo que el ministro cierra con un balance. Si bien un balance de júbilo, considerando el punto de partida, que era esa porcelana rota, logra un buen balance. Y logra tener nuevamente al partido de la U, al partido liberal, sólido en la coalición. El partido de Verde, digamos, de alguna manera conjuró esa amenaza de pasar del gobierno a la independencia. Entonces yo creo que no es un mal balance para el ministro Velasco. Don Andrés, 7.40, ¿sí tiene razón el ministro gobernándose a Victoria? Pues yo, mire, yo creo que al ministro sin duda le tocó muy duro, porque es que la gobernabilidad que él trata de construir se la destruye por otro lado el presidente. Entonces, como recordaba Luis Ernesto, el año empieza con que el presidente desbarata su propia coalición. Entonces le toca ir al ministro del Interior a buscar esos votos al Congreso cuando el presidente mismo está destruyendo esas posibilidades. Y fíjese lo que está pasando hoy. El reto que tiene el próximo año el ministro del Interior, quien quiera que sea, el ministro Velasco o quien quiera, es que la reforma a la salud pase en el Senado de la República. ¿Y qué está haciendo hoy el presidente? Acusar a los senadores de recibir sobornos de narcotraficantes. Es decir, no propiamente hacer amigos. Es cierto que finalmente, de pronto el proyecto central ahí, que era la reforma a la salud, lograron sacarla, pero ojo, maticemos un poco ese triunfalismo, porque eso no es ley todavía, hay que aclararlo. Apenas lleva la mitad del trámite, posiblemente un poquito menos de la mitad, si consideramos que casi que necesariamente habrá lo que se llama una conciliación. Y se suponía que el paso fácil era la Cámara de Representantes, que ahí eso iba a pasar fácil. Bueno, 10 meses se demoró la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Tiene 5 meses para pasarla en el Senado. Yo no digo que sea imposible, y yo no desconozco los talentos políticos del ministro Velasco, pero que tiene un desafío muy importante por delante, lo tiene. 7.42. Aurelio. Bueno, sí, yo no sé si uno pueda presentar un buen balance cuando se demora la actividad de la Cámara de Representantes, casi que toda la legislatura, tratando de sacar de una comisión y de la plenaria una reforma. Y lo otro son cosas, pues, realmente casi que de trámite. Es decir, uno que va muy bien la reforma laboral porque la aprobó la comisión respectiva, o que la educación, porque también, que es una estatutaria, también tuvo un primer paso de ocho debates que tiene. Hombre, yo creo que, pues, el ministro Velasco, pues, claro, tiene que hacer gala del desempeño de su puesto. Pero la verdad es que esto es lamentable. compare con otras legislaturas, compare cómo funcionaba esto con otras legislaturas en otros gobiernos. La verdad es que esto ha sido, como se dice en términos comunes, a trocha y mocha. Y ahí va, a trocha y a mocha, con un Congreso que funciona muy regular, con unos ministros muy cuestionados, incluso por propias bancadas de gobierno. Es decir... Ah, ya, ya voy a hablar de Álvaro Leiva en minutos, ya que usted debe tomar el tema. Tenemos novedades sobre el tema de los pasaportes. El malestar, el malestar que hay en el Congreso, el desorden. Yo tuve la oportunidad de participar en una audiencia sobre el tema cafetero, y la verdad es que yo no vi un Congreso ordenado, disciplinado por un partido de gobierno que esté marchando de la mano. No, 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 no. Para nada. Con todo. Es decir, aquí el ministro, el ministro Velasco puede salir y sacar pecho y decir lo que sea. O sea, ¿qué ministro del interior de gobiernos anteriores puede decir, no, muy bien, voy muy bien, aprobé en comisiones dos reformas y me tiré diez meses en la otra? Y eso es un balance positivo. Con todo el respeto por el ministro Velasco, que está sacando pecho, yo difiero, Ricardo, porque esto pareciera el estudiante que pasa con nota apreciativa, que pase el año o que gane el año a última hora raspando. Todas esas calificaciones, Ricardo, son muy relativas porque hay que ver en perspectiva. Primero, este gobierno se metió a hacer grandes reformas. Eso es muy difícil en cualquier país, más en Colombia, donde el sistema político se ha vuelto muy reacio a hacer reformas. Solo pasa proyectos de ley que generan gasto, generan ingresos, perdón. Entonces, eso primero. Segundo, la gobernabilidad en Colombia es compleja. Eso no es cierto que aquí lo que funciona son coaliciones ordenadas. Fíjese, solo en el tema de salud. El gobierno anterior, después de intentar hacer un gobierno de partido, hizo una coalición amplia. Repartió ministerios a los partidos. Y su reforma a la salud se hundió. El gobierno anterior a ese, el de Santos, tenía unas mayorías grandes en el Congreso. Presentó dos reformas a la salud. Una estatutaria que pasó y una que tocaba todos estos temas de la actual, que se hundió. O sea, que no es cierto ese cuento. Aquí llegamos a decir, pues, que es un tema de coalición. Esos procesos en el Congreso son complejos. Petro podrá hacer lo que sea, pero estuvo sentado en ese Congreso durante muchos periodos. Y sabe más o menos cómo se es el tejemaneje. No hay una fórmula clara. Ni el clientelismo solo. Ni la mermelada sola basta. Es una combinación de muchas cosas. Pero en últimas, fíjese, aunque aquí reducimos todo la trenlovela de la coalición y el clientelismo, es bueno que haya un Congreso donde hay equilibrios políticos, porque para reformas tan grandes sería muy peligroso que un gobierno pudiera pasar una planadora. Esa reforma a la salud, que le preocupa tanto a muchas personas, pues va a tener en el Senado unos cambios grandes. O sea que, a lo máximo, Petro va a lograr combinar este texto, que ya es muy distinto al original de su reforma, en Cámara, con uno de Senado que va a ser muy distinto. Muy seguramente las EPS van a continuar. Miremos. Entonces, estos procesos en Colombia son complejos y la democracia no es perfecta, pero pues está pasando lo que debe pasar. Una negociación dura de un tema difícil. Ricardo, yo veo, digamos, que la labor del ministro no ha sido difícil, pero su actuar, digamos, de al menudeo, ir consiguiendo los votos, en vez de construir una coalición de gobierno que apoye en general las reformas que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro, ha sido al menudeo, ha sido reforma por reforma, congresista por congresista, repartiendo puestos, como ya muchos ministros se les ha escapado, que están repartiendo, digamos, cuotas burocráticas. Entonces, ha sido una labor que es inestable y que es difícil de sostener, así como la planteó el ministro. Y déjeme referirme a un argumento que me parece pésimo del ministro en cuanto al proyecto de ley de uso de marihuana en adultos para temas recreativos. Argumentar que las bondades de ese proyecto de ley vienen del mayor recaudo de impuestos es implícitamente asumir que entre más marihuana consuman los colombianos, mejor le va a ir al país porque más recaudo de impuestos va a haber. Yo creo que ese es un argumento que no es el que se debe usar. Otra vez es una pésima estrategia del gobierno en la venta de un proyecto de ley que podría ser argumentado y hay mucha evidencia científica que muestra las bondades de ese proyecto, pero por ahí no va la cosa. Y el ministro está desinformado. No se trata, ese proyecto de ley no es para recaudar impuestos, es realmente para proteger libertades individuales y proteger también libertades de otras personas que deben estar libres de la influencia del consumo de sustancias psicoactivas en parques, en colegios, como lo hablamos ayer. Paola, para finalizar. Sí, que no le caería tampoco mal tratar de recaudar impuestos. Por otro lado, dado que las cuentas las tienen todas tan descuadradas, no solamente por lo que hablábamos de los 15 billones de litigios de la DIAN, sino por todo lo que le ha venido tumbando la Corte Constitucional a esa reforma tributaria. Recuerde usted que, por ejemplo, a ver, no sé, en los últimos años hemos tenido reformas tributarias casi todos los años. En el gobierno de Juan Manuel Santos fueron siete reformas tributarias. Aquel año entrante yo creo que vamos a pasar al tablero otra vez, pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Mientras tanto, me quedo como con una sensación, Ricardo, y es que el que mucho abarca poco aprieta. Mire, es que estamos contando aquí una reforma a la educación, una reforma laboral, una agraria, pensional, salud, servicios públicos, penitenciaria, judicial. Son ocho o nueve reformas en el partidor. Y dice uno, bueno, pero un momentico, se supone que además todos los últimos estudios han demostrado que nadie es multitasking, que el cerebro no es capaz de estar en múltiples tareas a la vez, que solamente uno puede hacer una cosa bien al tiempo y nada más. Ni siquiera ni los hombres ni las mujeres, nadie. Entonces digo, ¿cómo hace el ministro Velasco y cómo hace el propio presidente para tratar de mover una agenda en el Congreso con tantas reformas en el partidor? ¿Por qué no más bien se concentran en dos o en tres y tratamos de mover la pelota? Es más, lo más lógico para que pasen todas las demás sería en algún momento tratar de renunciar a esa de la salud, que es la que más resistencia genere, la que todos los días nos tiene aquí hablando y a todos los ministros peleando también con el propio presidente. Siete cincuenta minutos.